El Capri lanza otro cañonazo saxofonero para toda la raza de la finiquera El sábado 9 de enero, con el debut en el Valle del Sol de Máximo Norte Máximo Norte El Capri lanza otro cañonazo saxofonero para toda la raza de la finiquera El sábado 9 de enero, con el debut en el Valle del Sol de Máximo Norte Con Máximo Norte Se va a poner bueno el Pachangón, el sábado 9 de enero, con Máximo Norte Porque las damas entran gratis hasta antes de las 10 El Capri, de Calle 21 y Bambiunen, el salón para todas las edades Tus boletos te esperan en la Perrona Vegas Tours En Botas Juárez, Botas El Potrillo y en El Herradero